El día de ayer fue un gran aforo precisamente de todos y cada uno de las personas que se dieron cita ahí en ese lugar. Bueno, pues fue la misa de la natividad como todos los años, por primera ocasión, bueno, son dos veces las que se bajan del nicho G en general, al Santo Niño de Atocha original. Es específicamente esta de la festividad de la natividad, una y dos, el día 23 para cuando se realice el cambio de ropón. Ayer mismo, pues, se llevó a cabo precisamente esta gran misa de la natividad en la que estuvo la Grey Católica y obviamente el gran pastor de los Zacatecanos en la iglesia católica, y me estoy refiriendo al obispo, Sigibredo Noriega Barceló. Sigibredo Noriega Barceló en dos fases, dijo la presencia, ya pasamos, afortunadamente, en lo general la pandemia del COVID. Y hoy otra pandemia social nos azota, que es la inseguridad. Tú, como católico, ¿cómo debes de participar de ella? En principio, evitar la violencia en casa. En segundo lugar, estar atento precisamente con los tuyos, que hay que recomendarlos, cómo educarlos a la luz de la fe, cómo educarlos en los buenos valores, en los nuevos valores, y evitar, evitar enojarte con el vecino, evitar enojarte con todo el mundo. Esta es la oportunidad, decía y aseveraba y afirmaba, de la que tú tienes que estar precisamente presente para que en cierta forma, amigos del auditorio, bueno, pues, este, no, no tengas problema alguno con nadie y esto no se recrudezca a la violencia. Ayer, aunque no en una gran magnitud, porque estaba haciendo mucho frío, todavía, exacto, a las once y media estaba la neblina. Todavía se sentía hasta los bonititos huesos, esto. Y al filo de las doce, una de la tarde, que empezó a hacer calorcito, más bien a la una, la gente se volcó precisamente al centro turístico de Plateros, a darle, a darle las gracias al recién nacido en la imagen del Santo Niño de Atocha. Y, bueno, pues, ahí se contó con la presencia del secretario Noriega Barceló, que no cabe duda que tenemos un obispo simpático y empático, que todavía la gente del catolicismo lo admira y lo quiere. Estas fueron las palabras del propio prelado de los zacatecanos, en el marco de esta homilía. Qué gusto volver a mirar estas torres, a estar en este espacio sagrado, que ha significado tanto, 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 para miles, cientos de miles de personas, durante esta historia que se ha construido aquí, en Plateros. Y qué gusto, después de dos años, volvernos a reunir con menos restricciones sanitarias, pero también, quizá, con muchas ausencias, personas que venían antes con nosotros, o que nosotros acompañábamos, y que en los últimos dos años, ya no están en este mundo, pero están en la presencia de Dios. Permítanme recoger algo de los últimos dos años. ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo teníamos miedo? ¿Cómo vivíamos día a día en la incertidumbre? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con las personas que más queremos? Vivimos angustiados precisamente por esa falta de seguridad. Si hay otro tipo de inseguridad, ha pasado casi, casi ya la pandemia, pero se continúa otro tipo de inseguridad, causada no ya por un virus, sino por el mismo ser hermano, o ser humano. Por alguien, por algunos de nuestros hermanos. Y durante todo este tiempo, ¿qué es lo que nos ha sostenido? Es la fe. Nunca se cerró el santuario en estos dos años. Siempre están las puertas abiertas para alimentar la fe, para apoyarnos mutuamente. y hoy 25 de diciembre, volvemos a casa. Volvemos a nuestro Belén. Porque aquí encontramos al niño, a sus padres, María, José. porque aquí nos encontramos como pastores, que venimos con lo nuestro. Aquí nos encontramos estos peregrinos que vamos por la vida, que vamos transitando día a día, que vamos buscando, que queremos una vida mejor, que queremos una vida digna, una vida en paz. ¿Qué es lo que nos trae aquí? Es este mismo niño de Belén, que le damos otro niño, es el mismo niño, niño de Atocha, niño de Atocha, para mi vida. Y aquí encontramos en este niño la ternura de Dios, Dios es amor y ha venido a poner su casa ahí donde nosotros vivimos. Ahí, nuestro Belén. Qué importante es volver a nuestro Belén. Y Belén es el pesebre. Y Belén es dónde estamos en la vida. En cualquier circunstancia, en la que estemos viviendo en este momento. Al principio decía, con algunas ausencias, en nuestra familia, en nuestros vecinos, pero también con muchas presencias, porque la vida se continúa. que bien nos hace volver a casa, volver a Belén, volver a este santuario, volver a nuestra fe para alimentarla, para profundizarla, para dejarnos iluminar por ella. Es Navidad, porque es el nacimiento de Jesús. y el nacimiento de Jesús en medio de nosotros es esa presencia viva de Dios, anunciada ya por los profetas, lo hemos escuchado, anunciada después, proclamada su venida por los apóstoles, por los misioneros, por tantos y tantos pastores, tantos y tantos cristianos. ¿Qué bien nos hace volver a Belén? ¿Qué seguros nos encontramos aquí? Porque aquí nos encontramos amados, Dios con nosotros, Dios cerca, Dios que se hace pobre, siendo rico se ha hecho pobre, Dios que baja hasta lo concreto que hay en nuestra vida, solamente tú sabes a qué vienes, qué es lo que traes, qué es lo que hay en este momento en tu corazón, en tus deseos, en tus anhelos, en tus luchas de cada día. Bien, son las 8 de la mañana con 59 minutos, ahí mismo el pastor de los Zacatecanos, me estoy refiriendo a Sigifedo Noriega Barceló, mandó una bendición, siempre utiliza al Santo Niño de Atoche para bendecir a los peregrinos propios que peregrinan obviamente para ver al Santo Niño de Atoche y quienes todavía seguimos confiando en esta paz, en esta creencia de que todo va a resultar mejor. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu que Dios, que Dios, que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó este día santísimo con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciara a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo los colme de su paz y de buena voluntad y les conceda participar un día de la Iglesia Celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén. 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 Que ese deseo sigan pasando una gran Navidad los aquí presentes quienes han seguido esta Eucaristía a través de los diferentes medios diferentes plataformas de comunicación que tenemos desde Plateros Fresnillo en Zacatecas y para todo el mundo. Feliz Navidad para ti y para los tuyos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.